Ya han sido presentados, ya han sido convocados, por fin el respetable Atlético puede imaginarse el equipo que se le queda al Atlético con Vitolo y Costa. Simeone tiene razones para empezar este 2018 contento, porque el equipo que se le queda dibujado en la pizarra es un auténtico equipazo. En la portería El Muro o Black, Don Portería Cero bajo los palos, el seguro de vida del equipo, línea clásica de cuatro perros atrás, el renacido Bersálico, de no contar a ser indiscutible, el faraón Godín, Xavi Glavios Sellados y el príncipe Filipe, cuatro hombres que llevan trabajando tanto tiempo juntos que ya conforman la red de seguridad del equipo, un muro de hormigón armao, en el medio otros cuatro guerreros, Gaby y Saúl conformarían el doble pivote, el capitán ejerciendo de ancla que sujeta el equipo y Saúl, el auténtico box to box, que llega en ataque y con capacidad de sacrificio para currar atrás, a los lados coque, el hombre llamado a ser Mr. Catering con Costa, y Vitolo, potencia y calidad para la línea medular rojiblanca. Arriba, el gallo de pelea Griezmann, que ya no estará solo porque arriba estará para matarse con todo el mundo, Diego Costa, el hombre que tiene la responsabilidad sobre sus hombros de ser el que ponga punto y final a la falta de gol, que ha perseguido al equipo durante los primeros meses de competición. Una pareja en la que están puestas las esperanzas atléticas de hacer algo grande, con dos incorporaciones que pueden añadir aún más variantes al Cholo. Y si hay algo que le pone contento al Cholo, es tener hombres que le ofrezcan alternativas. Hoy podrían debutar, hoy sí que sí, arranca el proyecto Atleti 2017-2018.